Esta canción se la dedicamos a todos los mineros que día a día le ponen en su suelo. También a las personas que tienen la bondad de seguirnos, muchas gracias. Especialmente a los aviones, que llegan nuestro firmamento de puntos y de rayas. Yo no mando mi suerte, porque minero nací. Y aunque me rende la muerte, no tengo miedo a morir. No me va en mi día el dinero, porque de orgullo me llena. Seré el mejor barrenero de toda sierra morena, de toda sierra morena. Bajo a la mina cantando, porque sé que me encanta. Mi madre queda rezando por el ritmo que se va. Y cuando siento una pena, lazo al viento de cantar. Soy minero, y templé mi corazón con trigo y barrena. Soy minero, y con caña, vino y ron me grito las penas. Soy barrenero, porque a mí nada me espanta. Y solo quiero el sonido de una taranta. Compañero, y compañero, dale al marro pa' cantar. Mientras barbillo, que al compás del marro quiero repetir el mundo entero. Yo, yo soy minero. Soy barrenero, porque a mí nada me espanta. Y solo quiero el sonido de una taranta Compañero, dale al marro pa' cantar mientras barbillo Y al compás del marro quiero requetir al mundo entero Yo, yo soy minero Y al compás del marro quiero requetir al mundo entero Yo, yo soy minero